¿Cómo les va, mis amigos? Acá seguimos vivos, en Japón. Joder, ya. Hemos resistido. Vamos todavía. Parece que tengo Godzilla dentro. Escuchame una cosa. Vamos rumbo al ayuntamiento, o municipalidad, al edificio principal que tiene la ciudad de Tokio. Tengo el dato que en ese lugar hay un mirador, según lo que estoy averiguando, que es gratuito. No, si es gratuito no me lo puedo perder. Así que para ahí estoy caminando. Este nuevo video de Mauro Destino, recorriendo Tokio, en Japón. Caminando por las calles de Tokio, decidí caminar bastante Tokio. Alguno me va a decir, estás loco Mauro, tomá servicio público, que es cierto, pero me gusta mucho caminar en las ciudades. ¿Qué le voy a hacer? Por ahí en estos momentos, sí, alguno puede decir, estás perdiendo más tiempo de lo habitual. Eh, es factible. Pero ¿quién te saca el hecho de conocer las ciudades caminándolas? Ah, nadie. Estoy yendo al ayuntamiento, a la municipalidad, como quieran llamarlo, de Tokio. Para ahí vamos. Dicen que es un mirador. Veremos en qué piso, veremos qué vista tiene. Y lo vamos a compartir, por supuesto, acá con ustedes, en este nuevo capítulo de Mauro Destino en Tokio. Bueno, a ver, vamos a entrar al edificio, a ver si encontramos los observatorios. Hay dos edificios y cada uno tiene su propio observatorio. Así que vamos a enchuflar un poco, a ver cómo hacemos para subir. A ver, creo que son 45 pisos esta oportunidad, que supuestamente es gratis. Volvemos. Según el dato que nos tiraron, para llegar al mirador tenemos que entrar e ir para el subsuelo, en realidad. Tiene unas escaleras mecánicas muy lindas, tiene un subsuelo gigante. Sí, para subir, primero tenés que bajar. Y debe haber por acá algún ascensor que te lleva directamente al piso más alto, que es el mirador. Yo, la verdad, no estaría viendo gente. En parte un poquito me preocupa, no te lo voy a negar. Pero por otro lado, me quedo tranquilo, porque quizás sea uno de esos lugares que te tiran y después termino siendo el lugar indicado. Novedades de la causa observatorio. Último momento. En este edificio no, sino es en el de al lado. La torre de al lado es donde está el observatorio. Por eso había poco movimiento, ahora que me encuentro una cola de 14 millones de personas. Pero bueno, ahí vamos. Me dijeron, tenés que salir por ahí. Me pegás derecho, hasta el siguiente edificio, y vos ves a entrar a la izquierda. Rumbo al observatorio. Ahí vamos. Edificio 2. Vamos a mirar Tokio desde arriba. No encontramos, no encontramos, y también encontramos la vieja y conocida Cola. Bueno, según el cartel, ahí decía 30 minutos. Tienen cartel al mejor estilo Disney, marcando el tiempo que falta para poder entrar. Así que vamos a tener una espera de 30 minutos. Pero todo sea porque es gratis. ¡Gracias! 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 Y como de costumbre, estos lugares tienen, tan, 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 la tienda de souvenires, donde vas a encontrar a todo un poco. Me quedé mirando el de los nombres que estaba complicado hasta que me di cuenta que acá por aquí, tiene nombres pero están todos en inglés, si, no veo, ah no hay alguno, si encuentro a Mauro, creo que pido la nacionalidad japonesa, no, llega a Mori, que en realidad se me equivoco es nombre femenino y hay Mar y demás, pero Mauro no, bien chiste, me quedo con la gana de llevarme a mi, mi souvenirsito, bueno, unos yenes minutos. Cerramos la visita al observatorio, la verdad que gratuito, juega un montón, te venís hasta acá, entrás, pasás un lindo rato, está el piano, siempre hay alguien tocando, buenísimo, porque aparte es como que el piano queda libre y el que sabe se sienta y toca un rato, buena onda, buen ambiente, lindo ambientecito. También debe ser lindo venir de noche acá, rato, verlo todo iluminado debe ser muy lindo, podés hacer una doble visita, de por si de día sí, me quedo con una linda sensación, espero que vos también te pegues una vuelta y lo disfrutes. Bueno amiguitos, mi nombre es Mauro como de costumbre, esto es Mauro del Destino, recuerden, suscríbanse, acá arriba nosotros seguimos dando vuelta por la ciudad de Tokio mostrando algunas cositas, tirando algo de data y conociendo juntos, que al fin y al cabo de eso se trata. Dale, nos vemos en el próximo video, chau chau.